amigos de tres desconectados bienvenidos una vez más como siempre nosotros aprovechando cualquier momento libre cualquier día que nos quede para salir a recorrer el día de hoy estamos de estas las antiguas antenas de tropicana de caracol de caracol y entonces ahí están donde estamos voy a preguntarle a mi amigo sebas de ella y sea bienvenido antiguas pero bienvenido hola qué más cómo están tres desconectados o sea que yo soy un pendejo pues no son las antiguas cuáles no son las antenas las actuales se ve uno de los receptores sino que hay varios receptores de señal de radio en digamos en el eje cafetero de caracol en la ciudad manizales aquí hay uno de los receptores bueno bueno entonces el día de hoy la meta lo que nosotros pretendemos hacer ustedes dirán otra otra vez pero otra vez vamos a intentar una misión venga voy a grabar acá un poco fallida un poco fallida una misión que intentamos empezar el día hace unos días con mi amigo carecostalito bienvenido hola amigo marcos y tres desconectados bienvenidos hoy desde neira como siempre mañana de cualquier lugar del mundo la última vez en ese recorrido nos embolatamos y por allá pidiendo ayuda le traje una brújula y no y seguimos perdidos nunca llegamos al destino donde íbamos tocó volver entonces el día de hoy lo que pretendemos es subir desde neira municipio de neira hasta el corregimiento de pueblos ricos corregimiento no sé qué bajar al río y subir a la cuchilla del salado la ciudad de manizales bonitos paisajes buen ambiente buen clima a esta hora apenas se siente que va a salir el sol ojalá no salga en diciembre no pues también se siente que en diciembre ojalá no salga mucho pero estamos mire estamos en la parte alta del municipio de neira ustedes que a neira pues no pero vean vamos pasando disfrutando mire una vista espectacular a esta hora del día y pues la idea es llegar a la ciudad de manizales vamos a ver vamos a irles contando por el camino qué cosas suceden llevamos nuestra relación llevamos musiquita buenos amigos y pues el paisaje está un poco neblinado pero ahí vamos vamos no puedo verte triste porque me mata pero esto es tres desconectados ya salimos de lo que es el municipio de neira y empezamos la descolgada hacia pueblo rico cómo vamos hasta ahora cansados a ver mi amigo carecostalito más encartado con el chaleco hoyamos bien hoyamos bien hay que guardar energías porque el camino es largo y arduo no pero vea que va acá nuestros paisajes dígame pero yo lo había advertido no lleven chalecos ni de rodilla ni de ninguno de este trago un chaleco por acá pero no era de brilla él dirá que no es de brilla uno de los bonitos paisajes idea la compañía que no puede faltar la cervecita ustedes ya saben que nosotros ya no nos volvimos fieles a la marca porque aunque insistimos mucho no nos patrocinó entonces cogemos la marca que más nos convenga a nuestro bolsillo a nuestro bolsillo vea este lo hizo sonar febra la marca que nada más le conviniera a nuestro bolsillo y pues así continuamos nuestra ruta a nuestra ruta hacia pueblo rico que desde que este sector se volvió turístico pues vemos que las vías las vías han mejorado muchísimo hasta alcaldía dejó puras placas huella casi en toda la carretera para la vía hacia pueblo rico porque así se restablece todo este sector cuando es turismo en aquí vamos llegando muchachos a pueblo rico aquí si nos asomamos en este filito sin mínima caer al fondo que a pueblo rico el sitio para donde vamos primero porque es que después tenemos que ir hasta la ciudad de manizales desde ahí hay una bajada por el lado de atrás para ir a la ciudad de manizales aquí van nuestros compañeros de viaje el día de hoy se vas cómo vamos hasta el momento cansados pero bien cansados no se está haciendo el ambiente más perfecto valga la redundancia de más perfecto porque mire neblina hay buen ambiente no está haciendo sol no está haciendo lluvia y tampoco nos hemos deshidratado porque tenemos bebidas hidratante si o no care costalito aquí vamos buena comida oiga si ustedes vieran pókeres compraron como seis paquetes seis y para comer ese conchito y hay que tasarlo no será mucha comida no será mucha comida no porque es que la idea es guardar la línea para que nos sigan sirviendo nuestras ropitas porque no tenemos plata para comprar más ropita continuamos nuestro recorrido rumbo a la ciudad de manizales esta vez yendo desde neira a pie pasando por pueblo rico una ruta que se llama la ruta de los arrieros muy conocida por este sector de caldas pero vamos a ver si nos a nosotros si nos va bien como arrieros o como arrieras hormigas arrieras tres desconectados ingresando poco a poco a lo que es pueblo rico corregimiento de pueblo rico ya se empieza a sentir un ambiente pues más bien es un ambiente turístico porque aquí mucha gente se amaña viene turísticamente sí o no entre las casas nuevas que se han elaborado porque la gente se vino después de que esto se volvió turístico también encontramos las casitas viejas las casitas de siempre que adornan el paisaje y que nos llevan a esa nostalgia que tanto nos mueve a nosotros los que hemos ido de finca y que no nos pueden sacar el campo de nuestro corazón hoy disfrutando desde este corregimiento de pueblo rico con la idea de llegar hasta la ciudad de manizales de hasta vista 360 grados puro paisaje puro paisaje si o no se va si señor puro paisaje para estos paisajes son espectaculares e inigualables este es el sector de pueblo rico ya vamos entrando aquí van mis amigos y vamos entrando a este sector porque de este sector vamos a salir bajando hacia la ciudad de manizales desde que uno en un sitio encuentre la iglesia el colegio y el puesto de salud ya está en un sitio reconocido estamos en la veleda pueblo rico del municipio de neira vea ya llegamos aquí se hicieron unas fiestas hace poco pues nosotros no estuvimos porque pues por obvias razones de agenda laboral pues no pudimos venir pero hoy estamos en pueblo rico hace tiempo no venía yo a este sector uno de los sectores más bonitos de caldas cerca del municipio de neira y que se ha convertido en uno de los sitios turísticos más reconocidos y recomendados para los caldenses vea por sus construcciones se han empeñado en mantener un poco lo que es el estilo clásico de la finca para disfrutar y para que la gente venga disfrute hay miradores la gente es amable y pues nosotros el día de hoy aunque no vinimos por acá porque estamos de paso pues estamos disfrutando un poco de lo que se vive acá en el sector del pueblo rico a los compañeros tomándose fotos con la iglesia con la iglesia de la vereda pueblo rico continúa la gente de tres desconectados recorriendo vamos rumbo a la ciudad de manizales vamos caminando desde el municipio de neira partimos hace rato un poquito pues con las provisiones y ahí vamos qué pasó qué pasó el cari cosalito ya tiene la moto para subir el domingo y pone bendecido ah pero le faltó el chalequito de brilla oh pero si es panse madre tanto que criticaba a sebas dj y están las mismas yendo a misa con el chalequito de brilla no el de brilla es para trabajar y hoy soy así y predica y predica y todo con el chalequito ahí está la gente de tres desconectados gracias a sebas dj el hombre no se podía aguantar y entonces no que entremos a conocer un poco la vereda pueblo rico uno de los sitios la bonda la bonda si usted viene a un a un pueblo y no entra a la bonda es como si no o no entra a la iglesia o no conoce la iglesia es como si no fuera un a un pueblo bueno como la iglesia estaba cerrada tocó entrar un poco a disfrutar de las pókeres que viven aquí estamos en la vereda pueblo rico como ustedes saben vamos rumbo a la ciudad de manizales estamos un poco lentos demorados pero no importa porque la idea es disfrutar el camino no es llegar es disfrutar el camino cierto cansados pero vamos bien ni quiera voy cansado no me ha quedado de tiempo de ir cansado hoy tan despacio que no voy cansado pues si nos hemos tomado y fue mil fotos carecostalito ya tiene la la foto de el domingo bendecido bendecidos porque fueron los dos no quieres están en los dos vamos a mostrar en exclusiva bien a ver ese solo que para ponerla el domingo y decir que hago a mí sí que bendecido ahí está la gente de tres desconectados disfrutando hoy vamos desde neira hasta la ciudad de marizal amigos de tres desconectados oiga continuamos a calar en el sitio de pueblo rico a esa hora escuchando la buena música y nos quedamos acá y más embalados que un hijo de puta porque no me imagina que carecostal y sebastián no hacen sino pedir música y nosotros no hemos podido seguir tenemos que bajar hasta la guajira y subir pero yo tengo una pregunta tenemos este paquetico de todito y todo esto de licor no será mucha comida si viera qué trabajo para sacarlos del sitio a este le tocó pagar un poco de plantación no no ni mucho más nos robamos las botellas estamos en pueblo rico íbamos hacia hacia manizales al fondo la muchacha nos la regaló porque era como que un souvenir un souvenir del sitio estamos en pueblo rico oigan nos tomamos como ya como día 10 cervezas estamos todos baila pero pues ahí vamos porque lo importante es cumplir la misión y no deja la tirada a mitad no 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 devolvernos no oigan no tenemos que llegar tenemos que llegar y un señor nos dijo así por la carretera abajo llegan hasta el río yo no sé por qué está subiendo pero ahí vamos vamos hacia el río de guacaica la idea es que vamos a llegar a la cuchilla del salado desde pueblo rico pueblo rico es un sitio muy bueno que se ha convertido en un sitio turístico donde todo el mundo viene a tomar pero nosotros pues estamos muy temprano venga yo tenía así ahí vamos 360 grados de puro paisaje yendo hacia la ciudad de marizales bueno continuamos rumbo a marizales acá están las vaquitas bueno continuamos los paisajes buenos escuchando a carol g que se vendieron las boletas de uno haciendo no me metí a comprar dos boletas ya no había es que si pilla esos son los artistas que están cotizados en la ciudad no en el país país y en el mundo en el mundo vea carol g de medicín se vende mucho caro cari costadito el que o se robó esa botella de allá donde nos vendieron las pókeres ve los gansos venga y se vendió y se cerró la botella continuamos rumbo a marizales el día de hoy pues un día diferente un día festivo que no encontramos qué hacer y nos venimos a caminar que es que para ir a marizales pero nada yo no veo cara de llegar a ningún lado es por este es por este no nos perdimos otra vez había una y nos metimos por este la vez pasada nos perdimos por el otro lado no no lo haga le que por este es vea no ahí vamos ahí vamos vamos bajando no pero imposible marica por acá no es como no pues para llegar al río hágale que todo bien porque si no 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 y si el otro camino iba para allá como que vamos para el río esto está para abajo puesto para abajo donde me salga el n por acá marica no veré que hay placas huellas y todo vea o sea que mire maní salida donde veía las todo el mundo ha recorrido eso menos nosotros ah ahí vamos vamos rumbo al río porque la idea es subir a la cuchilla del salado de las pasadas nos perdimos de allá para acá entonces ahora vamos de acá para allá pilla pues vea no no puede ser por allá porque mire que ese camino va para allá oye no llega más rápido manizales no nosotros vamos para el río oigan al otro de oigan saludo especialísimo para acá de diablo que no vino con nosotros el hombre es mejor prefirió quedándose viéndose la rosa guadalupe tata le mencionamos pero no nos dijo este se cayó no uno borracho y recorriendo vamos rumbo a la ciudad manizales que va a la ciudad manizales nada que si se cayó pero no borracho cari costadito que no jamiza hoy por eso estamos todos baila y ahí vamos tres desconectados la idea es bajar al río aquí estamos todo el mundo está desconfiado que voy a volverme a equivocar pero aquí vemos la ruta no pero es que pille cari claro la ruta para subir es por ahí vea pille por allá vamos bien vamos para abajo lo importante es llegar al río no 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 lo importante es llegar es que lo que pasa es que eso sucede cuando nos venimos sin guía pero una señora en el y nos contó con sos el guía hoy no pero el guía yo y si ni que la conozco una señora en el y nos contó que por acá no podía bajar un señor en pueblo rico yo era preguntando varias veces si me gozaron y todo ahí no van a salir con nada y ver para mí era el otro camino no el camino si iba para allá peor aquí vamos rumbo a manizales desde pueblo rico por un camino que si se ve trillado o sea que si lo ha recorrido mucha gente no como el que la vez pasada care costadito nos dijo que no lo haya recorrido nadie y vamos escuchando la buena música y con las pocas no es que no borracho también y buscando una ruta estamos un poco embolatados pero ya casi ya casi encontramos la ruta porque la idea es llegar hasta acá hasta la cuchilla del salado pero pues no sabemos cómo pasar el río porque de pronto esas casas no nos dejan pasar pero pues aquí hay un camino vamos a bajar como el camino que siempre baja uno pues las casas de por acá deben bajar la gente al camino o sea que se funciona bien y si ellos mismos compran la razón para la ración para comer todo el mes no, 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 ahí vamos, ahí vamos eso la gente de 3D Conectado recorriendo manizales, poco borrachos recorriendo desde recorriendo desde el municipio de Neida hasta la ciudad de manizales esto es 3D Conectado vamos a seguir, vea el camino, es que el camino está ahí vamos la gente de 3D Conectado disfrutando de un lunes festivo diferente pues que no se podían quedar viendo la rosa de Guadalupe qué ruta tan pendeja, es que la ruta de los colonizadores eso no encuentro la ruta, nunca hay una ruta rozagante, vea, estamos más perdidos vea, ahí viene Carecostalito y Sebastián y todos perdidos y echándome la culpa a mí, pero yo qué culpa supuestamente la ruta está por acá vean, no, más perdidos vamos hacia la ciudad de manizales los pantaneros, pero ahí vamos entonces Conectado, vea, un broche vamos a confiar que por ahí es la pasada que por ahí bajamos hasta el río porque realmente no tenemos otra opción continuamos un poco perdidos Carecostalito no conoce los caminos a la orilla del monte pero este se... ¿para dónde va? vea, el camino por acá continuamos bajando desde Pueblo Rico oiga, eso le pasa a uno por no usar guía con los guías uno sabe raudamente dónde es cada cosa pero nada, más perdidos que embolatados pero el buen colombiano dice yo sé y estamos insistiendo en llegar hasta el puente en llegar hasta el río pues porque ya en el río uno puede pasar aquí vemos que el camino está, vea Fulgrante, ahí viene Sebastián y Carecostalito vamos a ver cómo nos va bien, les cuento que todos los que vienen conmigo dicen que no me vuelven a comer cuento porque nos perdimos pero es que realmente lo que importa es cómo llegar vamos a bajar por este camino que una señora nos indicó que porque no era por el lado de allá sino que por este lado para que llegáramos a la ciudad de Manizales vamos a ver si de pronto se puede y si no arriesgado como Cristóbal Colón a que me hagan un motín en este viaje de tres desconectados la mañana no, no, no ni dejamos la moto arriba la dejaron en Pueblo Rico sí no, para Pueblo Rico está lejos y para allá también pero estamos más perdidos nosotros que necesitamos para pasar pero van muy cerquita de ustedes sí claro porque ahí se tiran hacia allá y llegan allá a esa hacienda y van a donde está la carretera y siguen ojalá la señora Jenny si nos diga por qué porque ella fue criada entonces yo creo que uno toda una vida ahí tan cerquita debe de conocer bueno ya están que se que se hacen motín porque no le encontramos la alia es que el otro día intentamos venir de allá para acá y también nos perdimos ustedes van es para la cuchilla no, por ahí hacen ejercicio y van subiendo vamos a ver yo que tengo que hacer el ejercicio hasta ahí usted tiene que subir a Pueblo Rico a Pueblo Rico mira que aquí abajo y todavía siempre no, no, pero el señor dijo que le preguntamos a una señora que queda allí muy bien que vaya pregunte usted no, mire por ahí se sale sí gracias gracias don Santi caminando por allá de tres horas preguntando mire la cuchilla al salado allá mire todo lo que nos falta subir la carretera está bien pero el señor va para Pueblo Rico ¿está peor? no, está peor no, ya cojo bien, les cuento que estamos un poco perdidos sobre todo Carecostal y tú y Sebas DJ una señora nos dijo que bajáramos por acá hasta donde hay un broche y que ahí ya podíamos cruzar hacia la derecha pues vamos a ver vamos a buscar el broche primero le cuento que esta gente que viene conmigo ya dijeron que no volvían a salir conmigo que porque yo me embolataba que porque yo me perdía y por eso pues aquí vamos continuamos el agente de tres desconectados recorriendo un poco perdidos vean es que la idea es llegar hasta allá pero estamos más atrás más quedados con eso con el puente y con todo y con el broche y con la finca y con la cosa más perdidos yo para qué me meto a hacer esto el agente de tres desconectados continuamos pero ya con todo mi equipo en contra mía porque ya todos dicen que que no van a volver a salir conmigo porque yo ando perdido pues les cuento continuamos bajando hacia el río Huacaica del municipio de Neira porque la idea es llegar hasta hasta la cuchilla del salado pero es que esa tomadera también los tiene todos fregados bueno está refrescante la cerveza es una forma diferente de asimilar la cerveza una muchacha nos dijo que llegáramos hasta esta casa y ahí siguiéramos que a la derecha que a la derecha podíamos seguir y que llegáramos hasta el puente y de ahí ya llegar al puente es solo una de las etapas porque después de ahí ya nos toca subir hacia la ciudad de Manizales obviamente es mucho más barato pagar los 5500 que vale el pasaje desde Neira hasta Manizales yo no pago más plata pero realmente lo que importa en la vida es disfrutar era un vestido que usted se podía haber quedado en la casa viendo La Rosa de Guadalupe o cualquier de esas vainas películas viejas de no retroceder nunca rendirse jamás pero uno decide venir a afrontar la realidad a afrontar uno de los mejores caminos una recorrida pues sí está bien nos perdimos un poquito pero poquito pero la vez pasada ya nos habíamos perdido ellos ya sabían a qué se asenían porque pues realmente saluda en este momento para todos aquellos que quieran colaborar con nosotros porque para la realización de estos viajes pues se nos van bastante plata y entonces pues si quieren colaborar con nosotros y para seguir viendo estas aventuras de gente perdida pueden consignar al Neki consignar al Neki no, no no, es en serio si quieren aportar para este proyecto de tres desconectados estos viajes salen caros pueden consignar al Neki 301 vale, este es mi número 302 ah, este no 3148681082 ahí pueden consignar cualquier plática que nos quiera colaborar y pues vea que hay unos terneritos en el paso justo no, no sé qué vamos a hacer ay, gonorre continuamos en tres desconectados continuamos en nuestra ruta hacia la Cuchilla del Salado aquí viene Carecostalito adelante Sebas DJ atrás y vamos ya bajamos al plan falta pasar el río unas personas nos indicaron que pues que llegáramos hasta acá camináramos hacia la derecha y que podríamos encontrar el puente que nos lleva hasta el río digo que nos pasa el río para empezar a prender la cuesta que nos lleva hasta la Cuchilla del Salado venga esto aquí aquí hay pantano ah me hundí bebé bueno sí claro qué se va qué se va a hacer ya ve ya ve este se fue al hueco se fue al pantano vea ahí vemos como Carecostalito va a pasar déjalo 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 pase pues pase pues que yo ya pasé venga yo por qué no me meto ah se botó el tenis ve Carecostalitos y es se fue al hueco pero no importa no hueco la chimba y se va al dj no sé si son nuevos van a quedar no me voy a pedir una porrín igual ah siempre se apurrí yo me disculpo bueno continuamos nuestra ruta que buena ruta sala y rozagante hacia la ciudad de Manizal es que la gente es cómoda oiga un señor nos dio visos vea estamos en la finca La Guajira que es al pie del río para subir a la Cuchilla del Salado el señor nos dio visos de cómo subir pero todos se hicieron los locos para que yo solo escuchara la información cosa que si nos perdemos o si nos volvemos a embolatar me echen la culpa a mí que que pasó usted puso cuidado porque primero yo estaba con el caballo y Carecostal estaba con los perritos ay si todos se hicieron los locos para que fuera yo el que luego me perdiera y luego echarme la culpa para decir ay no volvemos con usted esta semana a ningún lado pero la otra semana sí el próximo festivo no crea que vamos a salir pues en el próximo festivo ya no tengo plata para volver por acá pero bueno vamos para Pijao vamos para Pijao ah bueno vamos para Pijao que esa sí es la ruta que yo conozco ay cómo no ahora se pierde y embolata el papá y lo vea por allá tirado por fin llegamos y conocimos el puente está el puente para pasar o sea esta vecino nos quedamos al lado de acá venga se va venga 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 pues este es el río Guataica es el mismo que pasa por arriba por la quebrada de Olivares y la vez pasada fue la que no nos dejó valga la redundancia cruzar de Islao y allá de Manizales al lado de acá de Neira pero hoy sí nos encontramos cómo pasar el río cómo estar contentos vea Sebas DJ he ido disfrutando de su altito que trajo él está muy contento está muy feliz dice que qué buena estas rutas con Marcos y los tres desconectados y que quiere volver que él siempre quiere volver porque él está muy contento y él quiere volver y él siempre está contento y vamos a pasar acá cómo ir de ir a Manizales ahorrándonos solo 5.565 horas caminando una valiente pendejada pero bueno ahí estamos Carecostalito se quedó se quedó charlando por allí le ofrecieron que le cambiaban una finca que había por la casa que él tiene en la ciudad de Manizales pero él dijo que lo iba a pensar pero sin embargo todos aquellos que quieran caminar con nosotros en Tres Desconectados los invitamos nosotros somos expertos tenemos mapas Google Maps todas esas bloquías y todo experto para salir a caminar en Tres Desconectados ¿cierto Carecostalito? pero va a ser sí sí primero eso no tiene la que decir producto del cansancio de haber tomado muchas pókeres es que vea bueno ahí estamos listos para la próxima aventura Tres Desconectados la hará usted con quien sea quien disminuida la gente de Tres Desconectados descansando llevando del bulto yo ganándome los insultos pero una vez más como siempre cumpliendo la misión ya casi llegamos a la cuchilla del salado nos faltan que por ahí unas 5 cuadras muy bien aquí vemos muy bien el estado físico de nuestros compañeros vea aquí se quedó acostado Sebas DJ dice que no quiere seguir continuamos en esta subida hacia la cuchilla del salado ya todo el mundo se dio cuenta que venimos hacia acá porque venimos desde acá desde la guajira abajo en la quebrada guacaica vamos hacia la cuchilla del salado mi amigo Carecostalito ya está aquí vea ahí va subiendo tipo Moisés con su báculo y aquí vemos que está ya la cuchilla del salado pues precisamente ni siquiera es por ahorrar plata es por hacer la caminada pero vea Sebas DJ continúa ahí tirado en una casa vamos a ver qué sucede muy bien dejando atrás la nostalgia ya no podemos volver a hacer estas caminatas tan largas bueno madre mía venimos desde Pueblo Rico que queda ahí al frente luego Carecostalito demostró que es uno de los seres con mejor estado físico luego seguiría pues yo y luego Sebas DJ que aún está quedado estas faldas realmente lo ponen a prueba uno llevamos un rato caminando tratando de llegar a la cuchilla pero aquí ya está por fin está la cuchilla del salado en la ciudad de Manizales aquí arribita sobre esta montaña ya está la cuchilla del salado y sí lo logramos nos vinimos desde el municipio de Neira caminando Pueblo Rico y la cuchilla del salado que era nuestra meta aquí ya se ven aquí arriba eso es la cuchilla del salado y nosotros ya vamos llegando oficialmente hemos coronado la ruta de los arrieros desde el municipio de Neira pasando por Pueblo Rico y llegando hasta la cuchilla del salado aquí en la ciudad de Manizales nuestro compañero Sebas DJ que venía más que es el más joven y el más que ¿qué le pasó? no me vuelvan a invitar a este hijo para chivar ah pero es que ya les vienen pues caminando ya venimos desde Neira ajá la barra allá por el barranco no pues si hubieras llevando por el barrio los perdimos los perdimos ah se perdieron y una señora nos tuvo que decir desde por ahí adentro que entren por allá y que vayan hasta la Guajira y que allá nada pasaron el puente de la Guajira más perdidos que pues que bueno nosotros hacemos la caminada y aquí para allá vamos hasta Neira y nos subimos por el portero a salir a Pueblo ah por eso la gente que conoce pero es que aquel se pone que yo conozco que yo conozco yo conozco y véalo subimos por la camino a los colonizadores ah la ruta de los colonizadores muéstreles ahí ah verdad que es que aquí ya está vea es que no es que vea es que es oficial o sea esta ruta se hizo oficial camino bueno que se recorre pero cogías porque nosotros somos más perdidos y más desubicados que quién sabe qué sin embargo logramos llegar pero bastante y la gente pues entiende que el recorrido está bastante agresivo pero pues ya llegamos coronamos por fin lo logramos no nos perdimos como la vez pasada Carecostalito gastó pókeres creo que demasiadas porque tengo ganas de omitar y pues pero ya estamos listos para irnos para la casa tres desconectados gracias 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 chico chico gracias chico haciendo